Música Vamos a tocar el tema de la productividad en el uso de las redes sociales. Para ello, tenemos en nuestro estudio al ingeniero Francisco Albornoz, quien es presidente de DAXO Sistemas y también fundador de Tecnobus, que es un portal de tecnología. Él también fue el creador en Venezuela de la plataforma tecnológica que se usó para la votación que ocasionó que el Salto Ángel sea una de las maravillas naturales del mundo. Esto mundialmente se conoció como The New Seven Wonders. Su empresa fue el official support para esta actividad en Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a conversar ya en detalle sobre el tema. Específicamente, quisiéramos que nos situaras en cuanto a en qué punto de la evolución productiva de las redes nos encontramos en este momento, el tema de las redes sociales. Gracias por la invitación, Rafael, a tu programa Gerencia para Todos. Bienvenido a todos los televidentes. Esperemos que todos estos tips e información que estemos manejando en este y en futuros programas sean de gran utilidad. Logramos que hubiesen 15 millones de intenciones de voto a través de nuestro portal. Lo que si nosotros medimos simplemente el patrón electoral, o sea, fue un exitazo, o sea, de verdad, muy grande. Y una demostración de cómo la tecnología y las redes sociales trabajan agarrado de la mano. En este caso, Venezuela, mira, es un país que geográficamente, por nuestra ubicación, todos los países que son productores de hardware y de software, nos toman como bandera para poder desarrollar, y a veces fungimos de beta tester, de muchos de esos productos. En este caso, los niños, ya muchas veces antes de, voy a exagerar un poco, de tomar una cartilla, ellos ya están entrando en las redes sociales, tocando en las computadoras, y de verdad que la manejan de una forma muy habilidosa. Tanto que somos muchos los padres, que no me ha pasado, pero ya seguramente que dentro de poco va a pasar, somos muchos los padres que a veces nos vemos obligados a tener que preguntarles a nuestros hijos qué hacer, ¿ok? y cómo manejarlo. Entonces, también es importante que con todas estas observaciones y tips que vamos a dar, tengamos un mayor empoderamiento de toda esta información. ¿Dónde estimas tú que estamos en ese proceso, en esa curva de aprendizaje del uso productivo de las redes sociales? Es muy alto, muy alto porque la incidencia que tiene Venezuela con respecto al continente, hablando de las tendencias en digital que existen, es bastante alto y el 100% o un porcentaje alto, para no hablar del porcentaje, usan las redes sociales de manera muy frecuente, incluso mucho más a veces que su correo electrónico, que son una de las cosas más inmediatas y a veces ha sido reemplazado. Las redes sociales tienen un alcance de difundir los mensajes de manera inmediata, ya no tanto que pasa de ser un medio de comunicación tradicional dentro de la tecnología y se convierte en un medio de comunicación para masificar, indicar qué estamos haciendo e incluso poder contactar a personas que desde hace mucho tiempo no podemos ver. A nivel empresarial también tiene unos usos bien interesantes en las redes sociales y como hablábamos al principio del programa, quedó demostrado, quedó demostrado de muchas formas, pero quedó demostrado con la votación del Salto Ángel, como nueva maravilla natural, la incidencia que esto puede tener y el beneficio que puede tener como persona, como país, como industria. Sí, ahora situémonos en la siguiente, las redes sociales con todo esto que estamos hablando y digamos la polémica que hay, y hay diversas tendencias, algunos ven las redes sociales como un entretenimiento, otros ven las redes sociales como un instrumento de comunicación, otros lo ven como un instrumento de información y otros quisiéramos enfocarnos más en la productividad y en el uso productivo de esas redes sociales. ¿Qué opinión tienes tú sobre cada una de estas tendencias? ¿Quién lo ve como entretenimiento? ¿Quién lo ve como información? ¿Quién lo ve desde el punto de vista productivo? Son distintos los usos, Rafael, y son compartidos también los mismos. Incluso voy a ampliar un poquito más, porque ya no solamente estaríamos hablando de las redes sociales en general, sino también para explicar que cada red social tiene usos distintos, no todas fueron creadas para un fin específico, entonces no deberían de solaparse. Muchos de nosotros tenemos más de una cuenta, justamente para poder cubrir lo que tú estás mencionando en este momento, para hacerlo como entretenimiento, utilizo mis cuentas personales, para hacerlo a nivel productivo, utilizo la cuenta de la empresa o a nivel comercial, si quiero vender un producto, utilizo una red, o simplemente lo que hago es alternarla y complementarla entre ellas. Si la utilizamos de manera comunicacional, el alcance es inmediato y también es importante ahí conversar sobre los costos, porque bajan muchísimo los costos. Ahorita podemos ver cómo la tendencia digital con la radio, las páginas web, han demostrado cómo es posible poder llegar a distintas partes del mundo en minutos, en diversos idiomas, y poder contar con seguidores, poder contar con respuestas que a veces necesitamos en un momento. Vamos a continuar tocando estos aspectos productivos al regreso de nuestros comerciales. Perfecto. Gracias. Regresamos a Gerencia. Gerencia para todos. Hoy conversando con Francisco Albornoz, quien es presidente de DAXO Sistemas. Y estábamos tocando el tema del uso productivo de las redes sociales. Específicamente, Francisco, podrías mencionarnos algunos ejemplos de la aplicación productiva de las redes sociales, por ejemplo, en las empresas, la integración de las páginas web con las diferentes redes sociales, como pueden ser Twitter o Facebook. Sí, perfectamente. Muchísimos ejemplos son, o sea, tendremos que realizar varios programas para llegar a cubrir un porcentaje. Pero lo menciono es justamente para que los televidentes tengan idea del impacto que realmente tiene, más allá de a veces el entorno que nosotros podemos ver. Ejemplos hay muchísimos. Puedo citar en este caso, íconos de Venezuela, con lo de la votación de Salto Ángel, puedo citar a Fundación Uno Más. Y con las redes sociales, la interacción de la página principal como punto de partida de todo esto, ha logrado causar un gran impacto en positivo en la sociedad. El presidente anterior de Movistar en Venezuela, Rafael, también tuvo un impacto bien interesante porque él decía, él decidió crear una cuenta corporativa para su empresa de Movistar y fue impresionante cómo comenzó a tener seguidores, mensajes. ¿Cómo lo hicieron? Es decir, ¿cómo usaron esos diferentes instrumentos? Es decir, la página web, el Twitter y Facebook. ¿Cómo integraron eso? ¿Cómo usaron esos instrumentos para cada actividad? Claro, entendieron en un momento que la brecha digital tenía que cerrarla. Comenzaron a manejar los conceptos reales, que son cada uno de ellos. Y entonces partieron. En el caso de la página web, entendieron que eso era su marca, eso era lo que lo iba a ayudar a renombrarse permanentemente, a estar en el boca a boca y que cuando la gente buscara en internet pudieran llegar, bien fuese a su página web, bien fuese a cualquiera de sus cuentas en redes sociales y desde allí partir. Muchas veces, muchas personas y empresas entienden que la página, cuando tú le dices, ¿tienes página web? Dices, sí, sí la tengo. Y hablan tal vez de Facebook o hablan tal vez de Twitter, cuando realmente no lo son. Ellas se integran a la página y desde allí arrancan. O sea, pueden hacer la proyección completa. Twitter no se utiliza para vender. Twitter no se utiliza por su tamaño. Son mensajes muy cortos, mensajes muy directos y precisos. Y a nadie le gusta en Twitter que le estén diciendo, bueno, cómprame este servicio, cómprame este equipo, soy el mejor del ramo. No, por el contrario, son sugerencias, son buenos consejos que se dan allí. Entonces, en este caso particular, un cliente que está en el ramo de la cerámica puso ciertas fotos, ciertas sugerencias, cómo quedan las salas de baño, cómo lo puedes integrar, los distintos artículos. Y claro, cuando de allí veías el sitio, lo mostraba en otra de sus redes sociales. En esa otra red social, ya había un poquito más de complemento, en este caso a Facebook, si se tolera la parte comercial, si es más productivo, incluso, por supuesto, ella permite que nosotros podamos tener distintas imágenes, fotos, una cantidad de verdad muy amplia. Inclusive la interacción. La interacción, claro, con los miembros de su comunidad. No solamente son los que están en Twitter, sino que ella tiene una red que es incluso mucho más abierta. Facebook no amerita que tú tengas una cuenta para tú poder ver lo que allí está sucediendo en ese entorno, a menos que, por supuesto, tú le des ciertas condiciones y digas que es privado. Y ellos complementaban todo eso con su site, o sea, con su sitio web. En el sitio web ya estaban, por supuesto, todas las demostraciones, la dirección, los clientes, presentaciones, muchísimas cosas. Podríamos decir que, en el caso que mencionas, el Twitter permitía, la transmisión de mensajes rápidos y de mensajes directos a la comunidad de seguidores. Quizás el Facebook ampliaba el aspecto de la interacción con sus productos y la web page podía servir, por ejemplo, para realizar la compra final, por ejemplo. O sea, para... Dirigirse al sitio, en cualquiera de sus modalidades. Efectivamente es así. El Twitter es el mensaje directo, es lo más inmediato, es lo que yo busco para generar alguna empatía, cercanía contigo. Si estuviésemos hablando con alguna chica, es la forma de... Las primeras dos palabras, la cortesía, la invitación inicial. Ok. Ya el resto, es lo que, como tú bien lo mencionas, se va manejando en las otras redes sociales. ¿Sientes que hay alguna migración más que proporcional hacia el Twitter o hacia Facebook versus la web page? Sí, sí. Realmente sí la hay. Considero que no se entiende completamente todavía. Muchas personas y empresas dejan toda la información, toda la base en las redes sociales cuando le podrían dar un salto muy grande. Ok. Vamos a continuar luego de comerciales integrados en red aquí en Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. De nuevo en Gerencia para Todos damos continuación a nuestra conversación sobre el tema del uso productivo de las redes sociales con Francisco Albornoz quien es presidente de DAXO Sistemas. Francisco, hace un momento hablábamos de la integración de las redes sociales, las web pages, la tecnología para las empresas. ¿Podríamos dar también algunas recomendaciones para los individuos, para los profesionales? Claro, claro. Importante la acotación, Rafael, porque muchas veces se tienden a confundir y por la misma razón se solapan, cosa que no deben hacer. cada red social tiene un uso y también cada cuenta tiene un uso y como tal debemos respetarla para que efectivamente podamos tener mayor productividad en todo lo que tiene que ver con los resultados que queremos obtener. Bien sea que el resultado sea conseguir amigos, conseguir seguidores en el trabajo que estoy elaborando, en el proyecto que estoy llevando llevando de la mano de toda esa forma. ¿Qué podemos hacer de manera personal? Voy a explicar un momentico en Facebook y voy a hablar un momentico en Twitter que son nuestras dos redes más comunes. En Twitter tienen que ser mensajes cortos y por esa misma razón como ya lo habíamos mencionado en otros espacios no se debe vender ni hacer este tipo de actividades que ya he mencionado. ¿Qué sucede? Si yo tengo una empresa ¿verdad? Y evidentemente estoy utilizando con fines comerciales las redes para complementar lo que ya habíamos conversado pero tengo una tendencia política, tengo una tendencia que podría generar algún tipo de polémica de religión, de cualquier cosa, yo tengo que evitar utilizar las redes sociales dependiendo del uso en este caso si es de la empresa para hacer ese tipo de comentarios. Para eso yo he creado mi cuenta personal donde en mi cuenta personal yo puedo expresarme ya de una manera distinta siempre hago la acotación de que debe hacerse con respeto porque también a veces en las redes sociales se convierte en un campo de batalla y vamos a estar claros que como no se moderan la mayoría de las cosas también tenemos que estar muy conscientes de que hay niños hay personas que están recibiendo mensajes hay que tener un sentido ético también y el uso de las redes sociales es innecesario tener que insultarte yo puedo manifestar mi desacuerdo contigo de muchísima forma de una manera respetuosa sin ser ni falso ni hipócrita pero tampoco ser ofensivo o sea perfectamente con un nivel de educación y de de conocimiento por supuesto podemos llegar a muchísimos acuerdos en ese caso las cuentas personales deben cumplir esa premisa deben ser mensajes también directos deben ser mensajes que no tengan relación para nada con las otras cuentas que yo tengo puedo tener incluso diversas cuentas a nivel personal porque hay personas donde en una cuenta bueno manejan su tendencia religiosa y eso a lo mejor no es compartido con otras personas de su entorno a veces se hacen máscaras las redes sociales también permiten que los mensajes para los públicos o grupos a los cuales uno puede pertenecer y puedo segmentar a través de las mismas redes sociales esos mensajes de acuerdo a los grupos a los que tengo afinidad recuerden que hay muchísimas herramientas que colaboran a que yo pueda difundir y mejor manejar administrar y gerenciar los mensajes en las redes sociales una de ellas es HotSuite bien utilizada existe para dispositivos móviles existe para las computadoras los portátiles entonces ¿en qué consiste HotSuite? ¿cómo funciona? me permite administrar varias cuentas justamente con lo que estábamos conversando tengo mi cuenta jurídica tengo mi cuenta personal tengo mi cuenta escondida tengo mi cuenta otra cuenta como otra cuenta como por ejemplo Linkedin la puedo administrar desde HotSuite estamos hablando en este caso de Twitter ok o sea distintas cuentas de Twitter de un mismo estilo ok este bueno tengo diversas cuentas la familiar la personal la empresarial evidentemente cuando yo creé una cuenta como en el momento que yo le di a los términos de aceptación y creé esa cuenta y comencé a agregar a mis seguidores y a escribir mensajes ya no hay vuelta atrás ya todo existe ya ese nombre está ocupado ok entonces siempre voy a estar recibiendo mensajes muchos o poco mensajes que se divulguen o mensajes directos que me puedan estar enviando entonces es difícil como que estuviera manejando varios correos electrónicos tengo que revisarlos todos esta herramienta me permite poder en una misma pantalla con un solo programa con una misma metodología mandar mensajes leer que es lo que me escriben y hacerle seguimiento y hacerlo simultáneamente inclusive administrar todas esas cuentas en un solo ambiente si y mucho más importante también es que puedo colocarle fecha y hora en el que yo quiero divulgar programar los futuros mensajes que voy a enviar es correcto si yo estoy haciendo una campaña de medios por mencionar algo puedo decir no voy a repetir eso todos los días a la hora que me levanto pero lo que yo si puedo hacer es agarrar y en esa red social en ese programa perdón colocar la fecha la hora en la que lo voy a colocar de repente decir que dos días tres días después también lo voy a colocar y así lo voy manejando puedo crear un mensaje de buenos días feliz lunes feliz martes feliz miércoles a cada uno de ellos y las personas siempre van a estar mandando esos mensajes administrados Francisco otra cosa interesantísima y muy importante cómo usar las redes sociales para la educación fenomenal con el alcance y empezamos el programa diciendo que ya nuestros niños y adolescentes manejan los programas y las redes sociales con una facilidad y cotidianidad tal vez este que forma parte de ello la educación definitivamente tiene que ir adaptándose a los medios como todo verdad somos sujetos al cambio pero los institutos educativos cualquiera que sea el nivel tiene que empoderarse cerrar esa brecha digital y comenzar a tomar cartas en el asunto muchas gracias al licenciado Francisco Albornoz quien nos acompañó para tocar el interesante tema del uso productivo de las redes sociales muchísimas gracias Francisco gracias a ti de verdad por la invitación Rafael esperamos que el programa Gerencia para Todos de hoy haya sido de mucha utilidad para todos ustedes les invitamos a ver nuevamente nuestro programa por aquí por TV Familia Gerencia